Alejandra Espinosa rompe el silencio sobre el bochinche que ella causó, ella misma lo causó, al subir contenido digamos sensitivamente religioso en su cuenta de Instagram. Creo que nunca se imaginó que el público iba a transformarla en blanco de críticas. Ahora se defiende con niñas y dientes. Hola, 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 familia, let's say Carol, dándole la bienvenida al canal donde le ponemos opinión a todo lo que está trending en las redes sociales. Mucha confusión ha causado los comentarios sobre las creencias religiosas de Alejandra Espinosa. Y ojo mis llamitas color neón, antes de entrar a este tema, quiero clarificar que respetamos la opinión, el punto de vista de todos, su manera de adoración, a quien adoran, a quien quiere, que es lo que cada quien quiere hacer con su vida, es problema de cada quien. Como expresó Benito Juárez, al pueblo mexicano, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz y aquí estamos, somos pro paz. Bueno, con eso dicho y entendido, ahora entiendo la confusión que hay, pero en lo personal siempre he pensado que Alejandra Espinosa era cristiana. Sin embargo, como Mateo, su pequeño, asiste a una escuela católica, puede causar dudas entre los cibernáutas, entre el público, sobre realmente qué es cristiana o católica, aunque siento que deberíamos considerar que desafortunadamente la educación cuesta dinero, especialmente si es privada, es cara, les digo por experiencia, por lo que han pagado por mí, familia. Las escuelas privadas cobran una tarifa alta y esa podría ser la razón por la cual Mateo está en una escuela católica. Puede ser que esté menos costosa o más económica que una cristiana, una que sea directamente de la religión, que sea Alejandra, pero con mejores valores que una escuela pública cercana y tal vez por eso optó ella ponerlo a él en una escuela católica y no una escuela cristiana, aunque puede ser que sea católica, pero de todos modos, qué diferencia hay entre las dos religiones, si los cristianos y católicos alaban al mismo Dios, creen en Jesús, entonces los valores, pues podríamos decir que pueden ser los mismos con respecto al amor que le debes de tener a Dios y ponerlo en primer lugar. La mejor, para aclarar la situación, no soy yo, porque no soy Alejandra ni soy la madre de Mateo, o sea que aquí va Alejandra con su explicación. Gente bonita, besos a todos, ojalá ya estén muy bien, voy a esperar a que esta situación se conecte porque... Ay, pues se acuerdan que les había dicho que venía para México, ¿verdad? Pues bueno, les tengo que contar una historieta, ya estoy viendo por un momento cómo doy el cabellito, el cabellito bonito, que se vea bonita la situación acá. Pues bueno, estoy acá en México, este... vine a grabar algo que todavía no les puedo contar, pero que me tiene así de guapa. Así de guapa me refiero a ser arreglada, no crean que... a otra cosa. Este... pero bueno, eh... Pero vengo para acá y ¿saben lo que me sucedió? Con el celular. Yo tengo mi celular de Univision, el que me dio la compañía, y también tengo mi celular personal. Cuando estuve acá en México, eh... Ah, déjame los saludos primero, ¿verdad? Me pasé de lista. Fernanda Bicuelé, hola. Rosy Ramírez, que se acaba de conectar. Saludos, saludos. Desde Cuba, dice Liliana Rodríguez. Rosy Boileau, también. Saludos, saludos a Virginia. O sea, a Virginia, no hasta Virginia. A Virginia Rivero. Bendiciones a los que se están conectando. Aprovecho, se están comiendo, ya acabo de comer. Me comí una pechuga de pollo, vegetales. No me comí el arroz. No soy muy de arroz, la verdad, aunque debería empezar a comerlo, pero no soy muy fanática de la... Me gustaba mucho. Me gusta mucho el arroz amarillo con el otro. Ese sí me gusta mucho, pero casi no lo cocino. En fin, les decía, que hagan de cuenta que me conecté a... Digo, llegué aquí a México. Dice, saludos, amiga, por favor. Escucha mi mensaje. Dice Claudia Mendoza. ¿Cuál mensaje, Claudia? No puedo ver. Bueno, en fin, les decía. Llego aquí a México, y cuando llego aquí a México, mi teléfono dejó de funcionar en la internet. No funciona. Literalmente no funciona en la internet de mi teléfono. Ay, qué es el cine con el cabello de helados. No funciona en la internet de mi teléfono. Para nada. O sea, para nada. Funcionan las llamadas. O sea, puedo hacer llamadas y puedo hacer llamadas nada más. Y contestar mensajes de texto de los que son verdes. O sea, no que sean a través del Wi-Fi. No sé si me comprenden. Y es todo lo que puedo hacer. No me entré en internet. No me conectan las redes sociales. No se me conecta para nada. Hablo por teléfono en cuanto llegué ayer. Y le hablo a T-Mobile, que es la compañía con la que tenía mi celular, pero hasta el día de ayer. Le hablo a T-Mobile y les digo, no, pues porque mi teléfono no está sirviendo. Ah, déjame ver. Estuve como, literalmente, como todo el camino del aeropuerto al hotel, hablando por teléfono con ellos y preguntándoles qué había pasado. Al final me dieron una razón, que porque yo estuve aquí en México más de tres meses, el año pasado, que estuve, y que entonces me dieron un penalty. Me dieron un penalty y ya nunca más voy a volver a tener internet en México. Y yo, espérate, pero le digo, pero tú me estás cobrando el internet, te digo, y no me lo vas a dar. Sí, es que se te dio, o sea, yo tengo, porque como vengo a México mucho, llamadas, internet y todo internacional. Estoy pagando por ese servicio. Pues no, literalmente no. Me estaban queriendo obligar a que lo siguiera pagando y obviamente no. Les digo, hasta el día de ayer, porque ya le dije a una pregunta, tú te hiciste cristiana. No, yo no, yo no sé. Qué bueno que me preguntas, ¿eh? Porque todavía les voy a contestar. ¿Me están escuchando bien? Para ver si puedo decirles esto claramente. Yo hace, ¿qué fue? El domingo, no, el miércoles de la semana pasada publico una fotografía con mi esposo en mi iglesia, donde nuestro pastor está orando por nosotros. La publico como publico 20 mil cosas. No es que me estaba bautizando, ni me estaba, ni nada. O sea, se me había olvidado porque no publicaba más cosas de mi vida, de mi vida, se podría decir, religiosa. Y es que empecé a ver que la gente empezó como a discutir mucho, lo cual me parece demasiado triste, de verdad, porque... Y recordé, de hecho, por qué no comparto esa parte de mi vida que es tan mía. No hay razón para mí, o sea, como yo veo las cosas, que estén peleando, que si yo soy cristiana o soy católica, que si la relación con los pastores, que si los pastores o que si los curas o que si lo que sea. Yo hablo siempre en mis redes sociales de lo que yo pienso, de lo que yo opino. Siempre tienen que tener bien claro que cada cosa que sale aquí en mis redes sociales es mi opinión y es lo que yo siento y es lo que yo soy. Y entonces no es que yo esté tratando de ni llevar a nadie, ni jalar a nadie conmigo, ni de alejar a alguien. Me acuerdo también cuando dije lo de Mateo de la escuela, de su escuela de lo de Halloween. O sea, hicieron un escándalo realmente. Muchas personas católicas hicieron un escándalo porque yo le estaba tirando a los curas o que estaba hablando mal de un cura. Y en verdad no es cierto. Si yo hubiese querido, yo digo el nombre del cura. Pero no, yo estaba hablando de una situación que yo viví. Entonces, no se tomen las cosas tan personales. Porque a veces, yo por lo menos, yo sí soy el tipo de persona que me conocen aquí. ¿Qué te pasó en la cara? Nada, te estoy maquillada. Yo soy el tipo de persona, yo soy un libro abierto. Yo siempre cuando hablo con ustedes, hablo de todo el tiempo, de todo, yo creo. Yo creo que es muy raro. De repente, si alguien me pregunta, a ti no es algo que nadie sepa. ¿Qué no sabe? Que a lo mejor no entre a tanto detalle, en detalle a las cosas, probablemente. Pero yo todo, o sea, ustedes pregúntenme que yo siempre contesto. O sea, yo siempre contesto, así no sea. ¿Y saben de quién aprendí yo eso? De don Francisco. No de don Francisco que él lo haga. No sé si lo hace. Pero él me lo dijo una vez. Una vez, hace muchísimos años, cuando yo estaba trabajando en Sado Gigante, yo me acuerdo que siempre él buscaba la mano. El momento en que uno estaba más atontado, más apendejado, perdón la palabra, pero que estabas papando moscas, es cuando él te veía y más te preguntaba. Y yo me acuerdo una vez que yo estaba papando moscas, hablando con alguien del público, yo también ni me acuerdo. Y me preguntó algo que sucedió, que estaban hablando, algo que estaban hablando en uno de los segmentos. Dije yo, Dios mío. Y era algo de los divorcios, del divorcio, no me acuerdo qué. Entonces, en el momento cuando él me está preguntando, como que más o menos empecé a entender lo que estaba pasando. Y como no tenía nada que decir, o sea, planeado, dije lo que pensaba. Dije lo que pensaba. Me acuerdo que dije, no, porque ahí la culpa no la tiene él. Ahí la culpa la tiene ella por aguantarse. Y yo empecé a hablar y a decir lo que realmente salía de mi cabeza. Punto. Y acto seguido. Me acuerdo que se acabó el programa y Mario me habla y me dijo, así como hablaste, eso que dijiste, eso es lo que quiero que seas siempre. Y yo no entendía. Entonces, y me dice, sí, me dijo, cada vez que tengas algo que decir, di lo que piensas. O sea, di lo que realmente piensas, no lo que la gente quiere escuchar. Porque así sean 20 personas que estén de acuerdo contigo, van a ser 20 personas que genuinamente están de acuerdo contigo. Y me encantó. Y sí, le tomé la palabra. Y desde entonces siempre digo lo que pienso. A veces es difícil decir lo que uno piensa porque no todo el mundo está de acuerdo con uno. Pero es la única forma. Porque yo no me imagino lo que sufre la gente que es alguien en las redes sociales y una persona completamente diferente en su casa. Porque, su madre, ese sería un complicado, la verdad. Pero bueno, en fin. Berta Federico is watching. Mándeme preguntitas. Eres una excelente persona. No le hagas caso a los tóxicos, dice Nicole Peralta. No, no les hago caso. La verdad que no. Más claro que el agua no hay. Creo que nos quedó más que claro que ella practica la religión cristiana junto a su hijo, junto a su esposo Aníbal. Y al final, familia Let, es su decisión. ¿Qué hacer con su hijo? ¿Qué hacer con el esposo? ¿A qué Dios adorar? ¿A quién orarle y pedirle, suplicarle, honrarle? ¿Cómo se dice otra cosa? Hacer sus rituales. ¿Ella sabe a quién? ¿Quiénes somos para criticar o juzgar lo que ellos hacen o no? Entre sus cuatro paredes, como el núcleo familiar que tienen, son ellos los que deciden a quién adorar? ¿Qué educación le conviene más a su hijo? Y creo que esta es una evidencia, quiero decir. Es una evidencia de las diferencias tal vez que hay entre un cristiano, ahorita me acordé, y un católico. Se podría, podrían nos ver. Que recuerden ustedes que el año pasado, ella estaba teniendo problemas con la escuela católica porque querían celebrar Halloween. Querían que Mateo se vistiera de Halloween y ella, en su religión cristiana, parece que no celebran ese día, no se disfrazan y se opuso a que su hijo participara. Entonces, ahí es donde está el choque de religiones, de creencias, de tradiciones religiosas, ¿verdad? Que la gente tiene, que la gente escoge seguir. Y cuando haces una decisión de poner a tu hijo en una escuela que no va con los principios o las tradiciones religiosas que tú practicas y haces, pasa a esa clase de situación. En fin, familia, como digo, quedó más claro, o sea, es una confirmación para mí, que yo ya había entendido que eso es lo que era ella por lo que dijo de Halloween esa vez. Pero al final del día es decisión de ella y decisión mía y tuya a quien vamos a adorar, a quien le oramos, a quien le rezamos, ¿verdad? Y le juramos alianza. ¿Qué opinas tú? Y a mí también en este video con mucho neón para comentar. Y si no lo has hecho todavía, ponte al día de todo el ridículo, último ridículo, vergonzoso que pasó Irina Baeva, con esa de su historia de la boda, además de todo lo que está pasando en el caso de Mayalia Alonso, quien está por demandar a medio, un medio de comunicación que se burla de ella. Haz click. ¡Gracias!